Nooks no es nada fácil, pero es manejable. Está feliz de verte. Se llama Noko y se pregunta si la recuerdas. ¿Te dejó ir en su emhud cuando eras peque? Noko recuerda que solías perseguirla con tanta energía que se alegra de que sigas así. Pero eso ya pasó. Los recuerdos nos muestran dónde hemos estado, no hacia dónde vamos. Cree que todo el mundo necesita guía en este mundo roto. Tu única esperanza es que acabes en un buen lugar una vez que todo esto termine. Noko también recuerda esos tiempos, pero no se hunde en ellos. No importa lo mucho que quiera hacerlo. Ve que vuelves a ir a por Lupa Lupin y no puede ver cómo evitarlo. No por mucho tiempo. Dice que los horrores de tu pasado habrían arruinado a cualquiera, pero no a ti. Todavía tienes ese ánimo. Dice que la historia es el camino por el que has estado. Puedes volver cuando quieras hasta aplanarlo, pero solo tú tienes acceso a lo que ocurrirá desde ahí. Dice que la historia es el camino por el que has estado. ¿Por qué vas tan deprisa? Cuando ves lo que quieres, ¿por qué esperar? ¿Y qué hay de tener cuidado? ¡Ah! ¡Tonterías! ¡A toda máquina! Pregunta por los caminos que has recorrido en el mundo. Y si alguna vez te has preguntado, ¿qué habría cambiado si hubieras ido por otros? No puedes hacer todo lo que quieras. No puedes ir a cualquier sitio. No lo puedes ver todo. Solo lo que puedas. Le alegra que el mundo siga viviendo. Le habría devastado ver que los trotones murieran con él. Le gusta que te pusieras de parte del mundo y que hicieras lo posible por ayudar. Le alegra que vieras la luz con los Myriad. Todos los días resplandecen y a veces hasta de noche. Dice que será muy poco tiempo y que cuando se te despeje la vista verás todo mejor que antes. Pero no hablemos de eso ahora. Dice que tiene una ligera idea de a dónde ha ido el Emhut, ya que no hay un lugar que les guste más que su esquina del campo abierto. Incluso la llama Prado de los Emhut. El Emhut reconocerá el olor que atrajiste estando aquí, así que se fiará de ti como para seguirte. Deberías guiar al Emhut de vuelta cuando lo encuentres. Va a costar calmarlo para poder montarlo y luchar contra el devoramundos. No estás segura. Tendrás que esperar a ver qué pasa. Es difícil ver la lejanía en la oscuridad. Toma ya. Más restos electrónicos para ti. Media vida. Hazlo todo pedazos. Pues mejor. Gracias por ver el video. Escalar montañas es muy duro. Toma ya, satarra taruga solo para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Dice que en los viejos tiempos, la pringue iba directa a tu casa mediante tuberías. Ahora tienes que esperar a que un camión te traiga la pringue y el suyo llega tarde. Quiere su pringue desesperadamente. ¿Podrías averiguar qué le ha pasado a la pringeneta? Supone que los bandidos la rompieron o simplemente se llevaron la pringue. No se puede saber hasta que lo averigües. Dice que la pringeneta suele venir de esa dirección. Dice que encuentres el camión y averigües qué le ha pasado. Si no, en nada no quedará pringue. Parece que le ha hecho quedarse sin habla, pero puede que sea solo por la suciedad del aire de por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya está amaneciendo! Ahora que el M'Hut está en la cuadra se ha calmado. Pero Noco sigue preocupada. Dice que el M'Hut todavía está nervioso, pero afortunadamente sabe que puede calmarlo. El M'Hut se encontró y se comió un bombón elástico por equivocación. Y masticarlo lo relajó. Dice que deberías encontrar un bombón elástico para el M'Hut cerca de la bifurcación. Al menos allí es donde ella encontró algunos la última vez. Supone que los masticables del viejo mundo están hechos de arbolásticos, pero no le sorprendería que en realidad estuvieran hechos de algún tipo de mejunje químico. Noco siempre está dispuesta a ayudar. Seguirá por aquí cuando vuelvas. Ocá es el que no es la vacuna. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Dice que no encontrarás productos de mejor calidad en otra parte. Espera que tu visita merezca la pena, ya que sería decepcionante que te fueras con las manos vacías. Vamos a cerrar el trato. ¡Suscríbete al canal! ¡Chachín! Con todas las de la ley. ¡Corre como el viento! ¡Gracias! 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 El equilibrio es la clave. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Podría ser el principio del final, de todo. Podría ser el principio del final, de todo. No se sorprendería si os encontrárais de nuevo. Siempre le alegra que te pares a hablar. Señala que todavía no sabe dónde está la pringeneta. Tú lo, tú lo, ¿modré? ¡Maití, Nabuccalio! ¡Gracias! ¡Gracias! Toma ya, satarra taruga solo para ti. Cualquier sol. Cerrado. ¡Gracias! 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 Parece que hoy va a ocurrir algo. ¡Gracias! 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 Podría ser el principio del final. De todo. ¡Gracias! 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 Parece que hoy va a ocurrir algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la atención puesta sobre el bombón elástico, el emhud se ha calmado, pero Noko todavía siente preocupación. Está aliviada de ver que el emhud se ha calmado, pero necesitarás una fijasilla más resistente que las que ella tiene para montarlo. La única fijasilla lo suficientemente pesada que recuerda es una que vio montada en un mecanhud del viejo mundo. Si la memoria no le falla, lo vio en la clientienda risueña mientras buscaba comida para los trotones. Parece que el viejo mundo tenía mucho que ofrecer y todo en el mismo sitio para aquellos obsesionados con las cosas materiales, incluso demasiado en su opinión. ¡Corre como el viento! Interesante, una vieja casa todavía en pie. 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 Una clientienda risueña, imagino que comprar aquí te hacía feliz. Media vida. Las pantallas cíclope como esta no son muy cómodas. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Las emisiones de la caja ocular o son muy buenas o son muy malas. Pero cuando son buenas de verdad, te llegan a la patata. Cerrado. Podría ser el principio del final. De todo. Podría ser el principio del final. Necesitas alinear los interruptores para que coincidan. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Bien, ya tenemos la carga suficiente para iniciar y activar la infraestructura. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, no te muevas. ¿Eso no es el Mekanjú? Tendrás que desatornillar los pernos sin traquetear el Mekanjú. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Eso es, la fijasilla está suelta. Dejemos de trotar y devolvámosle la fijasilla a Anoko. ¡Corre como el viento! ¡Corre! ¡Suscríbete al Mekanjú! ¡Suscríbete al Mekanjú! Toma ya. Más restos electrónicos para ti. Nauseabundo. Buen golpe. Más chaka. Buen golpe. Es difícil ver la lejanía en la oscuridad. ¡Ah! Eso es una ciénaga pringosa. La compañía solía sacar pringue de debajo de la tierra, pero ahora está todo en la superficie. ¡Ah! Hazlo todo pedazos Hazlo todo pedazos Hazlo todo pedazos Le tienes que enseñar a tu montura quién manda aquí Puños cerrados Tiene un banco de mejora en ese pequeño globo de ahí Veamos Tiene un banco de mejora en ese pequeño globo de ahí Tiene un banco de mejora en ese pequeño globo de ahí Tiene un banco de mejora en ese pequeño globo de ahí Tiene un banco de mejora en ese pequeño globo de ahí Tiene un banco de mejora en ese pequeño globo de ahí Tiene un banco de mejora en ese pequeño globo de ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Toma ya! ¡Satarra taruga solo para ti! ¡Agárrate fuerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las ha llamado polibrillas y la mejor manera de encontrarlas es ir a hablar con Mito. Le ha pedido que las mantenga en un lugar seguro. Encontrarás a Mito en luz brillante. Es un tipo algo atolondrado, pero con suerte recordará dónde dejó a las polillas. Se ha dado cuenta de que el incisivo parece estar un poco suelto, así que puede que seas capaz de arrancarlo con el arpón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedes con eso! ¡Suscríbete al canal! Esto no es una excursión, es algo serio. Gracias por ver el video.